De lo que estamos mirando, respecto de lo que va saliendo como noticia en el día de hoy, hay unas mínimas reflexiones y podamos sacar conclusiones también de lo que nos está pasando, de lo que ha pasado anoche y quizás también de lo que nos puede pasar como sociedad. Así es que gracias a todos por estar acá, pero no le doy la palabra a cada uno, no le doy la imagen, así que estoy totalmente preocupado por venir sintiendo siempre a la constitución de la FAS social, sin eso no es el país posible. Muchas veces se dice esto, el tema que lo tenemos que empezar a practicar, no es el tanto que está. Así es que anoche tuvimos comunicaciones con varios gobernadores también, con absoluta preocupación y la idea es que lo que vaya a transcurrir durante el día de hoy deba ser en el marco de una profunda defensa de la democracia, que me parece que eso es lo que nos ocupa, de las instituciones. Sin eso tampoco hay país posible, sin paz social, sin instituciones, sin democracia. Y obviamente están tensadas y con mucha fricción en el último tiempo. Quizás sean cosas que les pasa al mundo, vemos noticias de otros lugares que pasa esto, pero bueno, nosotros no tenemos que preocuparnos con lo que nos pasa.